Más de 200 años de independencia celebraron las fuerzas militares y de policía en Colombia. El presidente Iván Duque lideró su primer desfile del 20 de julio, en donde los uniformados mostraron parte de los equipos, armas y aviones con los que cuentan las Fuerzas Armadas de nuestro país para proteger a los colombianos y las fronteras. Solicito su autorización para dar inicio al desfile militar y policial. Gracias, señor presidente. Con un vistoso show en el aire por parte de la Flota Aérea de las Fuerzas Armadas, se abrió el tradicional desfile. Mujeres y hombres del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía engalanaron esta imponente ceremonia. Los grandes protagonistas de esta fiesta de la independencia fueron los soldados, víctimas del conflicto armado. Son cerca de 10.800 soldados y policías que han salido a las calles de Bogotá a celebrar el Día de la Independencia. Ellos, con sus modernos trajes y nuevos equipos, han demostrado la transformación que han tenido para seguir trabajando por el país. En una ceremonia encabezada por el presidente Iván Duque y el ministro de Defensa, Guillermo Botero, realizaron la imposición de la condecoración Orden de Boyacá a un grupo de generales y oficiales de insignia de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Celebrando los 209 años del grito de la independencia, de la Casa del Florero, de aquella gesta que se hizo en esa época, en 1810. Y la verdad, hoy es un día de celebración. Es un homenaje a todos los que desde la independencia han luchado y muerto por nosotros y yo diría que también es un homenaje a nuestras Fuerzas Armadas que son los héroes que cobran riesgos infinitos. En Bogotá, miles de personas salieron a las calles para acompañar a estos héroes bicentenarios y disfrutar de este espectáculo. Fue una tensión divina. Estuvimos felices, felices porque estuvo muy bien organizado todo. Este año estuvo precioso todo este desfile. A mí lo que más me gusta son como los carros, pero las personas porque inspiran un orgullo para nuestro país porque siempre siento cuando los veo que estoy seguro. El 20 de julio de 1810 se inició el proceso de independencia de Colombia que culminaría nueve años más tarde, un 7 de agosto, en la Batalla de Boyacá.